Pongan atención señores, hay a los que voy a cantar El merengue, caña brava, es muy bueno de bailar El que quiera comer caña, ahí va a ir hacia el cañaveral Las chiquitas son a medio, y las grandes son a real Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava Dame un gajo mamá, de tu caña Dame un gajo mamá, de tu caña Vamos a montar molinos en la carretera Vamos a montar molinos en la carretera ¿Qué va a moler mi caña? De cualquier manera ¿Qué va a moler mi caña? De cualquier manera Apluñame mamá, apriétame mamá Apluñame mamá, quiéreme mamá Apluñame mamá, apriétame 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 mamá ¡Atajo!